¿Qué pasa con la policía costada? Hasta en la ciudad se están provocando accidentes porque no tienen una identificación y hacer un muro un poco alto, el vehículo tiende a perder la estabilidad. Yo llamo la atención del Ministerio de Obras Públicas en lo que tiene que ver con las carreteras, también a las juntas distritales, que algunas de ellas son los principales responsables en el caso de algunas carreteras que no son troncales, pero que sí hay una junta distrital, incluyendo, yo tengo el caso en el sur que casi las juntas distritales todas están frente a un policía costado sin señalización, eso es increíble. En el caso de mi pueblo de San Juan de la Maguana, en el casco urbano, usted ve poco policía costados, pero en las carreteras del país también, atención lecho, préstenle atención a eso, porque esto está provocando muchos accidentes, porque cuando se pierde el control de un vehículo usted no sabe cuál va a ser su destino final, y a veces el destino final es la lápida en un cementerio, y no creo que este Ministerio de Obras Públicas sea quien tenga que ponerle la lápida en su gestión a estos eventos que se dan en carreteras con los vehículos de motor. En otro orden, me llama poderosamente a preocupación el tímido trabajo publicitario de la Junta Central Electoral cuando tiene un certamen al doblar la esquina, y viendo que la población está desorientada o falta de información con relación al proceso y al protocolo del voto. A diario, uno consigue personas en las calles que nos preguntan, ¿por cuántos regidores se van a votar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Por cuántas caras? Si vienen en 15 caras, ¿puedo rayar las 15 caras en las alianzas? Todos estos factores o van aliados en un sitio y en otro no. Todo esto está creando confusión en el votante dominicano. Pero también es que la Junta Central Electoral tiene a nivel de la metrópolis lo que es la inversión de la publicidad exclusivamente, con el permiso de los sentimientos de algunas empresas e instituciones. Porque, señores, no es posible que cuando hay un presupuesto que se le entregue a la Junta, de cada uno de los ciudadanos con derecho al voto, de los impuestos que pagamos, no llegue el mensaje, no haya esa pitanza también para los medios del interior con relación a difundir la orientación, la educación de las elecciones. De un certamen que es, el certamen que debe ser referente de la democracia de este país. Pero yo viví una situación meses atrás, bajo una investigación que hice, en San Juan, un candidato de un partido político de oposición, estaba haciendo recomendaciones para que le pusieran la publicidad de la Junta Central Electoral, y se lo dije a uno de los miembros de la Junta, y ni caso me hizo, a una dama muy exquisita, ni caso me hicieron. Investíguenlo, y yo tengo constancia y pruebas, que se la puedo entregar el momento y la hora que quieran. El nombre de esa institución que colocaba a través de un candidato político, eso es antidemocrático, y una falta de lealtad a la misma institución. Yo, de manera que, llamo la atención de la Junta Central Electoral a que despierte, orientando a la población con relación al voto, porque estas van a ser unas elecciones muy subgéneres. Han cambiado muchas cosas en el proceso de estas elecciones. Ahora mismo, ahora mismo, usted no sabe, todavía, la mayoría de la población no sabe cuáles son los partidos que van aliados y cuáles no. Llévatelo, Víctor. Llévatelo, Víctor.